Si quieres ir, yo no puedo detenerte Solo te encargo por favor que me compás Sé que alguien más encontrarás, pero no creo que te ame más Ni que te besen como yo solía besarte No te quiso, dudo mucho que te quiera Porque tú sabes que conozco hasta tus bañas Arrepentida volverás pidiendo amor una vez más Bañar en llanto y jurando que me extrañas Se te va a antojar un beso Vas a sufrir y vas a rabiar por mi cariño Y de mi pared de tan solo tendrás olvido Te saldrán llanos los desprecios que hoy me das Se te va a antojar un beso Pero si advierto me voy a llenar de orgullo Vas a volver y cuando no quiera nada tuyo Y para siempre ya mi amor lo perderás No soy gran cosa, pero juro que mis besos ya jamás los probarás Y mis besos no es lo único que se te va a antojar Hay ojitos Se te va a antojar un beso Vas a sufrir y vas a rabiar por mi cariño Y de mi pared de tan solo tendrás olvido Y de mi pared de tan solo tendrás olvido Te saldrán caros los desprecios que hoy me das Se te va a antojar un beso Pero si advierto me voy a llenar de orgullo Vas a volver y cuando no quiera nada tuyo Y para siempre ya mi amor lo perderás No soy gran cosa, pero juro que mis besos ya jamás los probarás ¿A poco no quisieras quedarte aquí conmigo? Pasaré la noche entera volándolo del frío